¡Hey! ¡Lla Peña! ¿Qué tal estáis? ¡Aquí estamos en Happy Wheels! ¡Gracias chico! ¡Gracias! Me flipo presentando a Happy Wheels Pero es que me gusta tanto que empiezo el vídeo con ganas Vamos a darle a Play y por supuesto vamos a jugar A mapas de suscriptores Ya sabéis que cuando me queréis hacer un mapita para Happy Wheels Simplemente nombradlo Para Lu como pone aquí Y si os sobran letritas como por ejemplo Para Lu de los hitos, para los obstáculos Puedes poner ahí una palabrita, lo que tú quieras Como si tú quieres ponerme un nombre Pero el caso es que pongas para Lu Para así yo saber que es un mapa que me habéis hecho Pues para mí ¡Uy! Mira este, reciente, polverdura Ha hecho un, dos, tres No, es tres, dos, uno Y así es como empezamos Hola Lu, este es mi tercer mapa Espero que te guste, saludos de Cataluña Fíjate con su N y griega Para decir que es de Cataluña total Vamos a ir avanzando y a ver, a ver, a ver, a ver ¿Para dónde? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa aquí? Si no respondes bien, ojo, ojo se viene Eh, compañero Porque es que esa V Es que Ya me duele en el pecho, ¿sabes? Pero bueno, dices que si no me respondo bien las preguntas Es que no soy verdadero Lu Vale, estupendo, o sea, muy bien, muy bien Fíjate ahí con una pierna Total, ¿para qué tenemos piernas? Para tirarlas y romperlas y que nos juegue así como este hilo, ¿no? Pregunta número uno Si un avión sale de Barcelona a las 6.4 Y llega a Madrid a las 8.2 Y mi tía se llama Miriam por la cara bonita ¿Cuántos años tengo? Venga, 12 ¿Por qué está preguntando la hace uno de 14? ¿Ves? O sea, es que, es que, es que, es que Fíjate, tío, mi pierna, tío ¿Para qué tengo una pierna si lo que hace es frenarme, tío? ¡Espérate! Pregunta 2 1, 4, 3, 4, 4, 0, 9, 10, 12, por 1 ¡No, no! ¡Uy, no! ¡Ese no! En la izquierda Ese Por 1, tío, me está contando ¿En serio? Es que no sabía la respuesta ¿Os habéis fijado que la misma respuesta iba a un único camino? Es que, madre mía Pregunta 3 ¿Cuál es tu nombre en Gmail? Winnie the Luar Bajer en punto com O Winnie the Luar A ver Con dos N's ¿Por qué es Winnie? Entonces Alguien, tío, muy bien Mother Run Oh, tengo que correr con este ¿Una, una botella? Es que el presupuesto no me cubría Ah, vale, ya entiendo Entonces, ya Entonces, sí, te perdono Vale Bajemos a la qué Chon, chon, chon ¡Ay, mía, mía! Tío, que para no lo está Para esos trotes, eh Avancemos ¡Eh! La meta, la meta ¿Qué pasa? La meta ¡Eh! ¿Pero qué me estás contando? ¿Ahora subo? Tío, no meto el es Madre mía El tío este, eh Madre mía Lo que hacen Ser habilidosos, eh Con el Happy Wheels Me meto el cañón Y que... No toco nada Llego No, 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 no ¿Por qué no? 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 Ahí estaba la meta ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira las bolas! Soy yo, el Gona, el La Morsa, el Cerebro y Macondra, tío Más macho por Luciano Luque desde Argentina ¡Ay, mía! Es un máquina este, tío, eh ¡Uh! ¡Guay! O sea, en serio Mira, mira que tengo posibilidades No, pues Voy a ir a la primera ¡Qué retraso, tío! Mira cómo me ha dejado el cohete, tío ¡Ay! Venga, Lu, inténtalo de nuevo ¡Ayuda! ¿La ayuda? ¡Bien! ¡Muy bien! Es que ahora sí Es que estaba practicando Porque no sabía el peso de mi cabeza, ¿sabes? Entonces es importante Vamos a ver A Gona A Gona A Gona le pesa un poquillo la cabeza Tiene un poquillo... A Gona, tío Y la Mosa también A ver, a ver ¿Eh? Es que a ella le pesa más, tío Porque, yo que sé Del feto se aprovecha todo O sea, hola, un mes Hola, Lu Este es mi segundo mapa Y espero que te guste Me llamo Paul Es un mapa de parkour ¡Perfecto! ¿Qué pasa aquí? ¡Un momento, un momento! ¡Corre, Lu, corre! No puede ser No puede ser No puede ser Nivel 1, nivel Mosa O sea, o sea Tengo que hacerlo rápido Porque el tío este... A ver, tan rápido o no Porque me voy a tirar Claro, es que... Es que... Nivel Mosa O sea, nivel 1 es nivel Mosa Vale Salto ¿Y qué pasa aquí? O sea, el parkour se me está dando bien No está mal, tío Nivel 2 Nivel fácil Y encima se cambia el color Muy bien Pero es que... ¿Qué parkour es este? Es que es todo así plano Vale, sí Esto está tirado Muy bien Avancemos nivel 3 Nivel normal ¿Cómo que normal? Vamos a ver si esto es normal o no es normal Avancemos Vale, no está mal Sí, no está difícil Porque... Sí, no es difícil Porque esto está más juntito y tal Pero no es difícil Espérate, espérate, espérate Vamos a avanzar por aquí Y de ahí, ahí Perfecto ¿Dónde es tan difícil? Nivel difícil Claro Ah, amigo Ya te he pillado Mira, mira, qué guapo ¡Qué novedad, novedad, novedad! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué genio soy! Mierda, tío ¿Por qué vacilo tanto muchas veces? No doy... ¡Oh! No llego con la mina Por lo cual hago así ¡Pero si no lo estaba tocando! Vale, vamos a ver un momento A ver Esto va a... ¡Y no lo toco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, ya, lo que tengo que hacer es... Inten... Mierda, tío O sea, esto va a ser chungo ¿Por qué he tocado esa... ¡Ah! 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 He tocado eso y no quiero... No quiero tocarlo A ver No, por favor No toques nada ¡No, tío! Es que no has tocado el culete Es imposible Nivel trot, claro O sea, es lo que pone justo cuando muero Claro, venga, cinco estrellas Vale, vale, muy bien, muy bien Muy bien Fileponcio Lunático Hola, Luz Soy Lucas Este es otro novel Pero mejorado Un rat de cinco estrellas Ya veremos Pone una, ¿eh? Con lo cual Ojete, ojete Vamos a ver, vamos a ver A ver si te has superado Easy ¿Te seguro que es Easy? Vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Medio Easy! ¿Cómo que me... Cuidado, Federico ¡Cuidado! ¡Oh! No puede ser, no puede ser, no puede ser It can be possible Can be possible A ver Uno Dos Tres Ahí está Eh, no me toca, no me toca Y... Este es difícil Muy difícil Porque es que Una vez te de esto ¡Chungo! ¡Wow! Conseguido Ojo con este Tengo que hacer un salto sexual Este salto lo llevamos Frederick y yo Entrando años Así que Respira ¡Vamos, Frederick! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea ¿Qué? Yo pensaba que teníamos que hacer La combinación de caballito Y eso para... Y al final nada No sé Y estos dos Besándose ¿Qué me estás contando? Troll Ya veo el super troll este Y a ver ¿Qué pasa? ¿Te de verdad? No Frederick Vas a morir Bueno Ese velazo que tienes colgando Se te va a soltar De momento no Un poquito a poco Se te va a... Fíjate como se me va estirando El nervio Y... Uy Uy Casi, eh Ve despacio Voy despacito Esto es un paseo, eh Es un paseito Muy despacito Frederick Ni se te ocurra saltar ahora No bailes nada Ni cantes al chipapa What the fuck Esto ¿Qué es? ¿Por qué pones esa cara? Ah, vale Que son preguntas ¿Luz de qué equipo eres de fútbol? ¿Ya está? Bueno, pues nada Vale, ¿qué más? ¿Esto qué es? Ah, 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 casi Pues soy de Real Madrid ¿Qué? A la Madrid Buenísimo Y nada más Y copyright ¡Qué fuerte! Hostia, hostia Vale, vale Me ha quedado muy claro Lo de Real Madrid Nada más Versión mejorada Ya veo, amigo Y... Muy bien Oye Me alegro de que sea de Real Madrid En serio, eh Sí Pero yo soy de otro equipo Creo muy bien, eh Totalmente respetable Muy bien Venga, 5 estrellas Este mapa consiste en encontrar Al osito más bonito Como Minecraft Saludos desde Colombia Por favor, salve y replay Venga, vale Vamos a ver Guay, qué guay, ¿no? El arbolito Esto es piedra, ¿no? No es piedra Ah, que no Muy bien ¡Qué guapo, tío! A ver Fíjate Extrae El hierro Restore Está curioso Diamante Pues estamos bajando ya A zonas más profundas Y un creeper Tuviera que explota esto No me fie Ni un pelo, eh Vale, vale, vale Avancemos Esmeralda Ahora hay ahí Tío, tío, tío Manolo, tío Mucho, mucho Cuidado ¡Uh, qué guapo! Estoy viendo aquí la... Jejeje Estoy viendo las minas Un momentito Un momentito Uy, menos mal que he saltado antes Porque si no A ver Hagámoslo bien A ver Esto así Y ahora saltemos Saltemos, he dicho Ah, no No me hace daño Qué guapo, tío Lo vamos Fíjate ¿Eh? ¿Cómo has hecho mi logo? Qué guapo Minicap0888 Supongo que este es el suscriptor Y... Mucho cuidado ¿Cómo voy a pasar yo por aquí, tío? A ver Es que está el péndulo este Y lo odio Como toda mi alma Ahora No puedo pasar ¡Uh, que me peina! ¡Uh! Ahora aquí Eso es Eso ¡Eh! ¡No! Tío, tío, tío A ver, mamá Sin piernas Mucho mejor Vamos a ver ¡Eh! Sí, sí Perfecto Sin piernas Mucho mejor Salen las cosas mejor Fíjate Estoy viendo ahí Una antorcha Bajemos Voy a morir seguro ¿Bajo? ¡Ah! Él salta solo Ah, no Vale, vale Venga, avanza Venga, vándolo Vándolo Come on No te vuelvas para atrás Madre mía ¿Tú te crees? ¡Uf! Vamos a ver, tío ¡Salta! Ahora Ahora Tenemos que llegar allí Ah, eso es Ah, tío Hemos salido a la superficie Lo ha salido Es más hermoso De lo que decían ¿El qué? ¿El osito? Es verdad, tío ¡Mira! Es mi supercabeza ¡Qué guapo! ¿Y ahora qué? Ahora me tiro Para atrás Ay, qué chulo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer aquí? Ay, qué guapo, ¿no? Y ¡Gracias por jugar! ¡Perfecto! Muchas gracias a ti, tío ¡Qué guapo, tío! Te has hecho una cabeza Perfecta Y hecho en 100 segundos Madre mía, tío ¡Hola, Luz y la osita! Que te has hecho un mapa troll Le Rob Swing No te enfades, por fin Yo no me he enfado nunca ¿Te ha quedado claro? Pues eso No me he enfado A ver, me cojo aquí ¡Oh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa aquí? Mami está troll, ¿eh? Ya ves Ya ves ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Ah! Te he pillado Oye, pues Mi atracro es muy original, ¿eh? Sí, señor Cinco estrellas Y lo dejamos aquí ¿Qué? ¿Te apuestra este vídeo? ¿Sí? Pues déjame ese like Y dame un me gusta Suscribirte al canal Por el botón rojo De suscribirse Y por supuesto Si quieres hacerme la bomba Pita Ya sabes Que lo pones para LOOP Como nombre Y lo jugaré Y nada más Y nada más Y nada más Y no, no, no Y qué pasa Que nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!